Mi pregunta es si tienen nombre esos chorizos. Lo primero es corroborar que efectivamente yo he dicho eso. Y lo agradezco. No me oculto. Ahora bien, por no utilizar términos gruesos, yo prefiero que hablen los datos. ¿Qué pensar de quienes han utilizado el dinero del pueblo andaluz y del pueblo español en los EREs? Yo no digo que sean los actuales acusados, que no han sido juzgados. Pero alguien aquí ha trincado y se ha llevado dinero. ¿Qué calificativo le daríamos? Pero tengo aquí un dato que voy a leer, lo daría en previsión. Esto es de un artículo del catedrático de varias universidades norteamericanas, español, Vicent Navarro, que trae unos estudios que hizo el Financial Times acerca de dónde va la gente que tiene dinero en nuestro país. Permítanme lo que se lee porque es muy breve. Resulta que un empleado de la banca suiza, enfadado con su patronal, dio un listado de personas que tenían dinero metido allí, dinero opaco. El primero a un tal don Emilio Botín, que tenía 2.000 millones de euros desde la época del final de la Guerra Civil. Pero a continuación daba 569, voy a poner españoles entre comillas. Les leo algunos. El padre del presidente de la Generalitat, el señor Artur Mas, José María Aznar, Dolores Cospedal, Rodrigo Rato, Narcís Serra, Eduardo Zaplana, Miguel Boyer, José Folgado, Carlos Solchaga, Josep Piqué, Rafael Arias Salgado, Pío Cabanillas, Isabel Tocino, Jordi Sevilla, Josu John Imaz, José María Michavila, Juan Miguel Villarmir, Ana Virulés, Abel Matutes... Y ya está, creo que vamos a seguir. Muchísimas gracias.